La verdad, todo lo que sé, aunque sigo creyendo, aunque mucho es que pasó, y la vida no está perdido, sigue viviendo el sentimiento, no da mi vida trasero, de llegar comodonías, de haberme conformado, a no tenerte a mi lado, que ha sido su agonía. Pero si no te supe amar, yo sé que merecías más, amores como tú, y sé, conozco y me devolveré, solo a veces me quiero abrazar lo que escribo su día, que agonía. Pero si no te supe amar, yo sé que merecías. Y es más, amores como tú, y sé, conozco y me devolveré, solamente me quiero abrazar lo que escribo su día, que agonía.